Eje de cientos de leyendas locales que involucran desde extrañas luces hasta la misma Alemania nazi, el águila como se le conoce comúnmente se ha logrado abrir espacio a través de los años hasta llegar a nuestros días como silencioso vigía de épocas lejanas, sigue mirando al vaste océano a la espera de la llegada de algo que nadie sabe qué será. La casa del águila estaba sobre uno de los numerosos barrancos hoy casi desaparecidos que le daban el toque diferente al balneario Villa Argentina cercano a Atlántida. Muchas eran las leyendas que se contaban acerca de tan particular construcción pero su naturaleza parece ser bastante más terrenal de lo que se dice. El protagonista de esta historia era un italiano nacido en el año 1889 que se dedicaba al rubro empresarial abarcando las más variadas áreas del consumo. Se radica en la República Argentina en el año 1935 pero realiza una fuerte actividad en Uruguay a donde luego de una visita se queda maravillado con la zona de Atlántida un balneario que se encontraba al sur del departamento de Canelones sobre las costas del río La Plata y en el kilómetro 45 de la actual ruta interbalnearia la que en aquellos años aún no existía a donde decide Natalio Mijelisi adquirir una amplia cantidad de terrenos y construir ahí su casa de verano la cual se llamaría el barranco en alusión a las barrancas que estaban sobre la arena. En el año 1908 se había constituido la sociedad anónima Arborícora Uruguaya cuyo cometido era la adquisición de terrenos para la plantación de árboles para su explotación posterior. Esta sociedad adquirió a Marcelo, Pedro y Nicolás Lacruz Hernández un campo situado en la zona de las Toscas que en aquel entonces formaba parte de la sección de Pando del departamento de Canelones. Esta sociedad que estaba formada por médicos y estudiantes de medicina llevó a cabo la plantación de unos 150 mil eucaliptos es así que por esa época la zona se conoció popularmente con el nombre de la playa de los médicos. En 1911 se funda Atlántida como tal con un diseño del plano del balneario por parte del ingeniero Juan Pedro Fabini y se comienza el fraccionamiento de la zona y el amojonamiento de los solares. Poco después, en enero del año 1913, fue inaugurado el emblemático Atlántida Hotel y por la misma época se comenzó con la construcción de la carretera que uniría entonces la estación Las Toscas del ferrocarril Uruguayo del Este, hoy estación Atlántida, con la playa. Los primeros en afincarse en el joven balneario fueron médicos y estudiantes de medicina quienes bautizaron al balneario con el actual nombre, recordando a la famosa leyenda de la ciudad perdida de Atlántida. En el año 1918 llega a la localidad la energía eléctrica, para 1920 se contaba con una cancha de golf de 17 hoyos ubicada en el actual parque de vacaciones de Agadu y para 1932 ya se contaba con servicio de agua corriente. Si bien nuestro protagonista, don Natalio Mijelisi, se entraría oficialmente en la zona, recién en el año 1937, su vínculo con el lugar venía de antes y fue ese mismo año que inauguró en Atlántida el que sería el tercer hotel balneario, el que fue llamado Edificio Planeta Palace Hotel. El nombre de Planeta era a causa que entre las actividades comerciales de Natalio, él mismo era el dueño de una empresa de máquinas de escribir fabricadas en Alemania, las que exportaba a todo el mundo, incluyendo a Uruguay y a Argentina, las que eran de la marca Planeta. Pero además del hotel, el italiano despertó una pasión por la arbolada y casi salvaje zona, lo que lo forzó a instalarse aquí con la que sería su casa de verano en el año 1937, pero la que fue ubicada no en Atlántida, sino a dos kilómetros de ésta, en un tupido monte de Villa Argentina, casi contra las barrancas de la costa, buscando así privacidad y paz. En el año 1939, Mijelisi comienza a adquirir tantas tierras como pudiera en la zona, haciéndose con todos los terrenos aún no vendidos y sin urbanizar que vendía la Territorial Uruguaya Sociedad Anónima. La razón para esta adquisición a gran escala de terrenos fue la de fomentar una modernización edilice del maniario Atlántida, buscando una suerte de proyectos de similares proporciones al encarado por Francisco Piria 50 años antes en Piriápolis. La compra de tierras abarcaría desde el Casino de Atlántida hasta el Fortín de Santa Rosa, llegándose a construir algunas cuantas de las obras pretendidas, pero sin embargo, no todo sería como Natalio hubiera querido y su idea de transformar Atlántida en una nueva Piriápolis no fue para nada bien vista por los médicos que habían fundado el maniario 30 años antes, quienes pretendían que la zona fuera una zona tranquila y exclusiva para un pequeño séquito de personas. Pero además de eso, Mijelisi terminaba recluyéndose de la actividad pública al ser incluido en una lista negra de la corona británica a causa de una supuesta vinculación del mismo con la Alemania nazi de Hitler cuando estalla la Segunda Guerra Mundial ese mismo año 1939. Si bien Mijelisi vivía oficialmente en Argentina, donde tenía su esposa, en Villa Argentina, Uruguay estaba acompañado por una napolitana llamada Marcela Benincampi, quien tenía un hijo de una pareja anterior que era además de su socia de negocios en la zona, su amante. Algo que no estaba para nada bien visto en la sociedad tradicionalista de Atlántida por aquellos años, contribuyendo esto también a su casi reclusión personal. En fecha y momento desconocido, Natalio conoce a un señor de la localidad llamado Juan Torres, quien era constructor y albanil, con quien entabla una estrecha relación contratando a Torres para varios proyectos que quería desarrollar Natalio. El día 1 de agosto de 1945, según relata el propio Juan Torres, Natalio festejaba ese día los 18 años de Rodolfo Lastreto, el hijo de su compañera en Uruguay, Marcela Benincampi, realizándose para ello una importante fiesta en el Hotel Planeta para festejar el acontecimiento. Por alguna razón, ese mismo día, a Natalio se le ocurre solicitarle a Juan Torres que le construya en los fondos de su propiedad el barranco, una capilla o nicho de dos metros de altura por dos metros de base, para colocar allí una virgencita que pensaba traerse desde Buenos Aires, la que jamás llegó por causas desconocidas. Buscando el lugar para instalar tal cosa, ambos hombres caminaron por el tupido monte que se habría pasado en los fondos de la propiedad y que terminaba abruptamente sobre la parte superior de las barrancas de la playa. Y fue ahí, en el medio de los árboles, que eligieron el lugar para hacer la famosa capilla. Cuando iban llegando de vuelta a la casa, la señora Marcela, que era muy desconfiada, les preguntó qué era lo que estaban haciendo. A lo que Natalio le dijo en Baja Torres, ¿no te quedés chico? Esto fue rápidamente interpretado por Torres, que ya lo conocía bien, como que lo que fuera a construir tenía que ser algo grande, llamativo, como todo lo que le gustaba a Natalio. Justamente por esa razón, Torres construyó una habitación de 4 metros por 4 y con techo a 4 aguas, mientras su jefe se encontraba viviendo en su casa real en la República Argentina. Cuando regresó al Uruguay y se encontró con la habitación pronta, le gustó, pero le pidió a Torres que le abriera una arcada a un costado y le agregara un dormitorio, solicitándole ahora que le construyera un baño y una cocina pequeña, ya que con esa privilegiada vista al vasto océano, era un lugar propicio para recibir algunos amigos. Cuando todo aquello quedó listo, Natalio quedó observándolo un largo rato en total silencio y luego le exclamó a Torres que le gustaría que le construyera sobre él un águila recubierta de piedra para que parecieran plumas, dándose media vuelta y luego marchándose sin decir más nada. El pobre Torres, si bien aceptó la propuesta, estaba realmente asustado ante tal pedido. Él no era arquitecto, sino albañil y constructor, y si bien siempre quería complacer a su jefe, en este caso el pedido era ya algo tan alocado que fue descrito por Torres años luego como un capricho, una quimera. Pero aún así se puso manos a la obra y junto a su equipo de ayudantes comenzaron a crear la obra que tenía más de escultura que de arquitectura realmente. Trabajando totalmente sin planos, como era de costumbre de Torres, construyeron según sus palabras sobre el techo a cuatro aguas una especie de molde de madera con forma de cabeza de un águila. Lo forré por dentro con piedra, desplegué el hierro y volqué el hormigón. Dejé que fraguara y al retirar la madera, ahí estaba el águila. El águila era en realidad solo la cabeza del animal y el lomo. Además, como detalle no menor, la cabeza del animal estaba levemente girada, apuntando su pico en dirección suroeste, como vigilando su posición de algún ataque. Torres construyó una pequeña escalera de ladrillos que subía desde el baño de la misma, llegando hasta la propia cabeza del animal, colocándosele ventanas a modo de ojos, a los lados de la cabeza y un pequeño balcón ubicado sobre el pico al que se accedía abriendo una puerta. Cuando Natalio Michelin se vio aquello quedó encantado, porque la altura del águila sobresalía por sobre encima de las copas de los árboles y desde allí se tenía una vasta y asombrosa vista de la encenada de Santa Rosa. Se estima que el águila quedó terminada aproximadamente en 1947, pero Natalio decidió solicitarle a Torres que ahora le construyera literalmente una proa que sobresaliera sobre los acandilados en dirección al mar. Según el propio Torres, cuando Natalio le encomendó esta cosa, él ya estaba totalmente desesperado porque literalmente no sabía cómo lograr algo de esas magnitudes. Como pudo se las ingenió, construyendo con bloques y hormigón la forma de la borda. El piso de la imaginaria embarcación se convirtió en una terraza a la que se accedía por una puerta que abrieron en la garganta del águila, a donde frente a la misma existía una escalerita de ladrillos que daba acceso a una amplia terraza que terminaba en una pronunciada proa que se elevaba sobre los murallones arenosos del lugar, terminando en dos agujas de hormigón que simulaban la boca abierta de un delfín. Desde la propia terraza, una escalera de ladrillos daba acceso a una habitación que fue construida bajo tierra, la que simbolizaba la zona interior del casco del barco. Esta habitación tenía dos ventanitas en forma de ojo a ambos lados, desde las que uno podía abrirlas y observar hacia afuera, viendo solamente el mar, lo que daba la sensación de estar literalmente embarcado. Adentro de este lugar, como también en el interior del águila, el señor Rudy Wolmut, un pintor polaco que trabajaba en el Hotel Planeta, decoró las paredes con tiburones y toda clase de animales marinos. También fue construida una enorme escalera con un descanso a mitad del recorrido, que permitía descender desde la terraza del barco hasta las propias arenas de la playa. En el medio de la misma había una especie de canal que se transformaba en una cascada de agua y todo estaba enjardinado con plantas de hortensias. Terminada aquella faraónica obra en el año 1948, el lugar fue llamado por Natalio como la quimera, haciendo alusión a lo que era realmente aquello. Justamente eso, una quimera, una imaginación fantástica. El lugar era usado por su propietario para leer, pintar, recibir amigos, tomar copetines, ver la puesta de sol de su privilegiado mirador, utilizar la habitación debajo del barco como bar, ya que fue eso lo que se instaló ahí. Pero principalmente, el lugar era utilizado como refugio para estar con Marcela, su compañera, ya que ahí estaban solo ellos, alejados de la gente y principalmente de los comentarios poco felices. Lamentablemente, fueron pocos los años que Natalio pudo disfrutar de su quimera, ya que la muerte se lo llevó de este mundo en el año 1953, cinco años luego de ver terminada su estrafalaria creación. Y cuando esto ocurrió, comenzó la etapa negra del águila. Luego de su fallecimiento, la propiedad del barranco, como así también la quimera, siguió siendo utilizada por Marcela y a posterior también por su hijo, Rodolfo Lastreto. Pero al no estar más su creador, el lugar fue perdiendo interés y sufriendo la falta de cuidados y el abandono. Como era de esperarse, la costumbre popular también hizo su parte y fallecido Mijelisi. Y tomando en cuenta su pasado, comenzaron a circular leyendas que expresaban que la famosa águila en realidad había sido construida a propósito para, desde su mirador, hacer señales a los submarinos nazis U-Boat que se acercaban a las costas uruguayas a traer los últimos nazis que escapaban de Europa. También se decía que era un lugar diseñado por un alquimista que se lo utilizaba para practicar reuniones de parte de una secta satánica, que de noche se decía ver luces extrañas en la zona y un largo etcétera. La única realidad de la famosa águila de Villa Argentina o Casa del Águila, como comúnmente se la comenzó a conocer, era que la vida no le sería para nada sencilla y permanecería durante décadas totalmente abandonada. Con los años, la propiedad fue cercada con alambradas y colocados carteres que pesaban propiedad privada, prohibido el paso. Se recuerda por los lugareños que existían dos maneras de lograr llegar hasta el águila. Una era intentar entrar por la portera de la propiedad, la cual no era la mejor opción, porque un poco simpático guardia, acompañado de dos menos simpáticos perros Doberman marrones, correteaba a cualquier intruso o curioso que quisiera llegar hasta el águila, por lo que la segunda opción era la más segura. escalar por las laderas de los barrancos, atravesar dos alambradas y alcanzar la prueba del barco. La erosión del océano fue rápidamente socavando las barrancas de la zona y particularmente la que sostenía la estructura del barco y el águila, razón por la cual la escalera que alguna vez descendió desde lo alto hasta las arenas de la playa con los años se terminó por destruir y era por eso que la única opción para alcanzar el águila era trepando los acantilados. Quienes hicieron este camino y lograban llegar hasta el águila sin ser corridos por el guardia y sus perros, recuerdan que por la década del 60 y 70 el lugar aún conservaba su amoblamiento y elementos interiores pero que ya era notorio el profundo abandono del mismo. Existían daños en la estructura producto del socavamiento de la pared de arena y arcilla que sostenía toda la prueba del barco. Años más tarde, Marcela fracciona los terrenos y los vende para trasladarse a Carrasco en fecha desconocida. Según la versión no comprobada de un señor llamado Federico Molinari, quien había estado en la prueba del barco el día 12 de julio de 1982, luego de pasar un rato en el lugar se retiró a descansar a una vivienda cercana. Esa noche del 12 de julio, ya sobre el día 13, hubo un fuerte temporal y en algún momento de la noche se sintió un ruido espantoso que sobresalía del fragor de la tempestad, el que causó literalmente que la tierra temblara. Con las primeras luces del nuevo día se pudo constatar qué era lo que había causado aquel aterrador bramido en la oscuridad de la tormentosa noche, a causa de la constante erosión cometida por el propio océano a la par de la falta total de manutención del bien, se había causado lo que siempre se temió desde un principio. La famosa prueba del barco, junto con la habitación que estaba en su interior, se partió de la estructura al terminar de socavarse por completo el piso sobre el que se asentaba, cayendo al vacío y destruyéndose al impactar contra la arena a unos 15 metros más abajo. Así se destruía para siempre la estética general de la quimera. Pero no sólo eso, al quebrarse la prueba y derrumbarse, también se rajó parte de la estructura del águila, pasando también a estar en peligro de derrumbe toda la estructura de la misma. Debido al peligro inminente que representaba su posible derrumbe también, se tuvo que clausurar el lugar durante años. Poco a poco todo lo que se encontraba en el lugar fue saqueado, llevándose en ocasiones hasta piedras o partes de la propia estructura del águila. Puertas, ventanas, vidrios, marcos, todo lo que pudiera ser hurtado, quedando aquella quimera en un estado raquítico y lamentable. Los años siguieron pasando y poco a poco comenzó a derrumbarse el lateral izquierdo de la estructura del águila, a comenzar a caerse el terreno que la sostenía, causando que se desprendiera gran parte de la piedra exterior y dejando a la vista la construcción original del techo a cuatro aguas sobre la cual se construyó el águila. Para principios del siglo XXI, el águila fue totalmente tapiada para evitar que la gente pudiera seguir ingresando a la misma, enterrándose incluso de la trinchera que comunicaba con la puerta de acceso bajo el nivel del suelo y sellando todas las ventanas con bloques. Aún así, para 2004, una de las ventanas había sido violentada, causando que por medio de un agujero en los bloques que la tapeaban, se lograra ingresar al interior del edificio, siendo víctima de vandalismo, quedando totalmente grafiteado y destruido el interior del mismo. En el año 1997, el águila había sido declarada de interés departamental por resolución municipal, a pesar de que en esos años el estado general del edificio era calamitoso y no fue hasta una década más tarde cuando se logró su protección con medidas cautelares por parte de la intendencia de canelones. Para el año 2010 se había intervenido a la construcción y se había logrado recuperar o por lo menos mejorar su calamitoso estado, volviendo a abrirla al público, ahora como un centro turístico. Para el año 2013 se crea la ONG El Águila, fundada en el mes de julio de ese año, la que tenía como objetivo fundamental la reconstrucción y preservación del espacio geográfico y construcciones emblemáticas de la quimera y sus adyacencias, así como otras áreas patrimoniales del municipio de Atlántida. Cuidando el medio, el patrimonio, siendo fundamental de la cultura y el turismo, fomentar la defensa del patrimonio cultural y natural del país en su más amplia aceptación. En 2014 comenzaron los trabajos de restauración nuevamente, llevados a cabo ahora también por los vecinos de la zona, del Centro Comercial de Atlántida y del Ministerio de Turismo. Una de las primeras medidas para frenar el deterioro del águila fue la de construir en la parte baja de la barranca un muro de contención compuesto por piedras agrupadas en bloques de malla metálica y colocadas una sobre otra, formando un murallón artificial que busca evitar el deterioro de la barranca sobre la que descansa la estructura de la quimera. Sobre la parte superior se reconstruyó la terraza realizando un murallón superior curvo para evitar posibles caídas. Lógicamente lo que se hizo fue reconstruir solamente la parte de la plataforma superior que sobrevivió. Lo otro fue recuperar la estructura interior del animal, reforzando toda la parte desmoronada, realizando un nuevo piso donde se pudiera sentar la estructura y cubriendo la misma con piedra laja, intentando simular el trabajo original de albañilería. Se decidió, luego de realizar la reconstrucción, entregar el bien a la presidencia de Canelones, quien lo habilita al público desde el año 2010 como centro turístico. Las obras de reconstrucción del bien terminaron recién en el año 2018, a pesar de que aún así la situación del águila, lejos de ser la ideal, es aún sumamente riesgosa y su futuro sigue siendo incierto. La erosión del océano sigue adelante. Los vecinos aseguran que si bien se frenó el deterioro de no tomarse medidas más severas, en pocos años es posible que el águila siga el mismo camino que la prueba del barco y se termine derrumbando también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!